El día de hoy se dio lectura de la sentencia de Raquel en esta causa que condenó al acusado Parra Valenzuela a una pena de 301 días de percibido menor en su grado mínimo por el delito de maltrato habitual ejercido en contra de su cónyuge durante el año 2021 y también lo condena a 14 años de percibido mayor en su grado medio como autor del delito de parricidio en grado frustrado en contra de su hija menor de edad. Que a la sazón en noviembre y diciembre del año 2021 tenía un mes y 27 días de edad. Los fundamentos que tuvo el tribunal para condenar al acusado fue que la prueba de cargo que rindió el Ministerio Público y también los creyentes, uno de los cuales era el acusador particular fueron suficientes para derribar la presunción de inocencia al acusado estimando que se acreditó más allá de todo razonable los hechos que se le acusaron digamos de este maltrato que ejerció habitualmente el acusado en contra de su cónyuge como dije durante el año 2021 y peor aún cuando nace su hija menor de edad los diversos maltratos graves y lesiones mortales que le causó a esta niña recién nacida que era lactante donde en ese orden de cosas le provocó secuelas que va a llevar de por vida y en ese orden de cosas entonces el delito se encuentra en grado de frustrado porque hubo una intervención médica oportuna que le salvó la vida pero que obviamente lamentablemente no le permitió librarse de las secuelas graves que dio esta niña esos serían los fundamentos del fallo y